...en la Villa de Ingenio. Una persona... Ray Copadilla fue designado como candidato a la Alcaldía de Ingenio de la coalición electoral Partido Popular Proyecto Somos, un acto celebrado en su sede este miércoles 25 de enero. El candidato estuvo apoyado por el secretario general del Partido Popular de Canarias, Poli Suárez, el presidente del PP de Gran Canaria y candidato al Cabildo, Miguel Jorge Blanco, y por un gran número de personas afiliadas y simpatizantes. En este caso me han designado para ser la alternativa a la Alcaldía de lo que existe hoy en día, de este cuatripartito. Vamos a centrarnos en la gestión, en esa atención al ciudadano en el día a día que muchas veces entendemos que no se está realizando. Es por ello que Somos PP va a hacer todo un trabajo transversal para llegar a toda la sociedad ingeniense. Poli Suárez calificó a Ray Copadilla como una persona que conoce su municipio, que quiera su municipio. Para continuar comentando que no era la primera vez que se encontraban en Ingenio, rodeados de tantos vecinos y vecinas que quieren un cambio para la Villa de Ingenio. Según Suárez, Ingenio ha perdido peso dentro del conjunto de la mancomunidad e influencia en el conjunto de la isla, y necesita un proyecto que lo relance como motor económico del sureste y del conjunto de Gran Canaria. Hoy Ray Copadilla se presenta ante la sociedad de la Villa de Ingenio como ese candidato que necesita la Villa de Ingenio para cambiar el rumbo que ha tenido este municipio a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, desde el Partido Popular de Canaria, todo nuestro apoyo a la candidatura de Ray Copadilla y al proyecto que encabeza Ray Copadilla para cambiar a la Villa de Ingenio. Finalmente, el presidente insular del PP, Miguel Jorge Blanco, resaltó cómo se renovaba ese acuerdo entre PP y Proyecto Somos, dos fuerzas de centro, moderadas, que ponen todo su empeño para lograr lo mejor para Ingenio, para continuar dirigiéndose a todas aquellas personas que quieran una alternativa política en Ingenio para decirles que tienen en Somos PP la mejor alternativa de gobierno. Ray Copadilla tiene experiencia, tiene conocimiento, juventud, ganas, ilusión y va a poner toda la carta en el asador, él y toda su candidatura, para lograr definitivamente el cambio político en Ingenio.